La Universidad en Noticias La Universidad proyecta la información y conocimientos que produce a la sociedad. La UNCUYO albergó a numerosos investigadores abocados a problemas sociales latinoamericanos. El encuentro denominado Terceras Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos fue organizado por el Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad. Participan numerosos especialistas, investigadores y también militantes, activistas de organizaciones sociales y políticas, no solamente de la Argentina, sino de varios países que se han dado cita en Mendoza. Tenemos gente que ha venido de Cuba, gente que ha venido de Colombia, de Brasil, de Chile, de Venezuela, de diferentes países, incluso algunos europeos, en el caso de algunos franceses e italianos que se han dado cita. Lo que estamos proponiendo justamente con estas jornadas es que los movimientos sociales, los militantes, todos aquellos que trabajan en territorio, no solamente los investigadores que trabajan en el campo, sino también los propios participantes de las actividades y las organizaciones sociales tengan un lugar, una voz, donde el intercambio sea de diálogo, digamos. No es una cuestión de vertir opiniones, sino que es una cuestión de que ese saber, ese conocimiento, esa práctica, es la que le da sentido, digamos, a esta jornada. ¡Gracias!